Actor, director, productor y empresario con más de 100 obras en su haber. Uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y sin duda una de las personas más influyentes en la historia del teatro en México y en América Latina. Solía decir a menudo, hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Y esta frase rigió su carrera llenándolo de éxitos y construyendo un legado que sigue impactando hasta el día de hoy a cada hacedor de teatro de este país. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video hablaremos sobre el señor teatro Manolo Fábregas. El 15 de julio del año 1921 nace en la provincia de Pontevedra, España, Manuel Enrique Sánchez Navarro Schiller, mejor conocido como Manolo Fábregas. Su madre, Fanny Schiller, era actriz y su padre, Manuel Sánchez Navarro, actor, lo que lo llevó a desarrollarse desde muy pequeño en los escenarios. El apellido artístico que lo acompañó toda su carrera provino de su abuela, Virginia Fábregas, quien además de ser considerada la mejor actriz de teatro de su época, también se caracterizó por producir las obras en las que actuaba con la más alta calidad. En el año 1934 sus padres lo trajeron a México después de pasar prácticamente toda su infancia en España. En un principio parecía que se iba a dedicar solo a los negocios cuando empezó a estudiar en la escuela bancaria comercial, pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta que su vida estaba en el teatro. El inicio de su carrera fue en una obra llamada La Hiedra, con la espléndida guía de María Teresa Montoya, pero esos primeros años fueron complicados debido a la poca oferta teatral que existía en México y al poco sueldo que podía ganar como actor. El panorama cambió favorablemente para Manolo a raíz de una gira teatral por Europa organizada con la intención de despedir de los escenarios a su abuela Virginia Fábregas. Esta gira lo llevó a su tierra natal, España, y ahí se quedó varios años cosechando éxitos con su propia compañía teatral. Un accidente que ocasionó un problema de salud en su abuela lo haría regresar a México para estar con ella y aunque en ese momento no lo sabía, este regreso sería definitivo. No solo se iba a quedar a vivir en México el resto de sus días, iba a cambiar el panorama del teatro en este país para siempre. Dos grandes sucesos llegaron a la vida de Manolo Fábregas prácticamente al mismo tiempo. En el ámbito personal, conocer a Rafaela Salinas en Monterrey en el año 1949. Ellos afirmaban que su amor fue amor a primera vista y desde el momento en que se vieron se volvieron inseparables. Fela Fábregas, como mejor se le conocía, fue el pilar de la vida de Manolo y a la par de él, ella se convirtió también en un pilar del teatro mexicano. Un día mi marido me dijo una frase muy linda que fue a recogerme a una fiesta, él después de la función, y como que él no quería ir. Entonces cuando salimos me dice, la gente que no habla de teatro, ¿de qué habla güera? Un año después de conocer a Fela, en el año 1950, Manolo Fábregas estrena su primera obra como productor. Todas las ganancias que había generado en España fueron invertidas para montar la obra Celos del aire en el teatro ideal, protagonizada por Carmen Montejo, Silvia Pinal, Carlos Cores, Arturo Soto Rangel, Pilar Mata, Jesús Valero y él. Dirigida por Julián Soler con escenografía de Julio Prieto. Al igual que las obras en las que actuaba su abuela, las producciones de Manolo desde sus inicios se caracterizaron por contar siempre con los mejores elencos y los mejores equipos de producción que uno se podría imaginar. Esto sumado a su visión para elegir el material correcto, la disciplina para trabajarlo y el ímpetu de estarse superando constantemente, hicieron que el apellido Fábregas mantuviera el estándar de calidad con el que antes era conocido gracias al trabajo de Virginia. Es un pálpito especial, es una costumbre, es una... no tiene ningún mérito. Si una gente está muy dedicada a algo y es su oficio, su profesión, pues normalmente debe equivocarse menos que aquel que lo hace por primera vez. La obra Celos del Aire se estrenó un 2 de noviembre y exactamente 15 días después, el 17 de noviembre de 1950, fallece la gran actriz Virginia Fábregas. Se sabe que ese día, después de haber enterrado a su abuela, Manolo asistió al teatro a dar sus funciones como si se tratara de un día cualquiera. Y con esa anécdota nos bastaría para entender el nivel de compromiso que lo llevó a ganarse a pulso, el título del señor teatro. Pero los logros de su carrera apenas iban empezando. Pocas semanas después de su estreno como productor y como solía hacerse en aquella época, Manolo Fábregas arrancó los ensayos de su primera obra como director. Sexteto de Ladislau Fod. Esto era un completo contraste con los inicios de su carrera. Pasó de tener que esperar mucho tiempo para estar en una nueva producción a empezar a ensayar algo nuevo en cuanto se estrenara una obra y pienso que ahí radica gran parte de su éxito. Su mente nunca estaba en lo que había logrado, estaba en lo que podía llegar a lograr con sus próximos proyectos. El teatro es una fábrica de sueños, algunos agradables, otros capaces de arrancarnos una lágrima. El director da unidad al esfuerzo de los actores. Cada matiz es importante, tanto en el drama como en la comedia. Rita Macedo pregunta y Manolo Fábregas da el veredicto final. Manolo no solo fue un referente del teatro, también destacó por sus trabajos en cine, radio y televisión. En 1952, la telecomedia de Manolo Fábregas se convirtió en un rotundo éxito y este programa consistía en presentar una obra de teatro diferente cada domingo, completamente en vivo para la televisión, lo que dio paso unos años después a las telenovelas. Manolo dirigió y actuó en este programa semanal por más de tres años, lo que pausó brevemente su carrera como productor teatral hasta que fue contactado por José María Dávila, quien le propuso hacerse cargo del Teatro de los Insurgentes. En ese entonces, el Teatro de los Insurgentes no era el referente que es hoy en día, el que por muchos es considerado el teatro más importante de México en aquella época no tenía ningún renombre y Manolo, por supuesto, aceptó la propuesta de hacerse cargo de él. Y con el apoyo de Fela y el objetivo claro de empezar a llenar el teatro, comenzaron a surgir algunas de las costumbres que el matrimonio Fábregas impuso en el ámbito teatral de este país. La primera obra que produjo en el Teatro de los Insurgentes, Testigo de Cargo, es también la primera obra en la que se celebró un estreno. En muchos otros países, el estreno de una obra es simplemente el día que ya están a la venta los boletos para todo el público. En México, por tradición, el estreno de una obra está lleno de invitados especiales y de prensa. Eso es gracias a los Fábregas. Otra costumbre que generaron fue la develación de placas. Cuando a una obra no le estaba yendo tan bien en taquilla, aprovechaban los días en los que se cumplían las 100, 200 o 300 representaciones para conmemorarlo con una función especial a la que el público pudiera asistir. Los logros de Manolo no solo se quedaron en las costumbres teatrales que siguen vigentes hoy en día. Traspasaron también la historia de los musicales. En 1958 llegó a México el musical Mi Bella Dama y este junto al musical Ring, Ring, Llame al Amor son los dos primeros musicales de Broadway que fueron importados a este país. La producción de Mi Bella Dama estuvo a cargo de Robert Lerner y Manolo Fábregas, quien además protagonizó el musical junto con Cristina Rojas. Y contó con la peculiar participación de Plácido Domingo en el elenco. Se estrenó primero en Monterrey y luego fue representado en el Palacio de Bellas Artes y en el Esperanza Iris. A pesar del éxito, en aquel entonces no era posible cobrar por boleto una cantidad mayor a 12 pesos, lo que implicó que Manolo perdiera toda su inversión inicial. Inversión que fue recuperando con distintas giras alrededor de América Latina, siendo nombrado Embajador del Teatro Mexicano. Y ningún logro le otorgaría más este título que su histórico debut en el musical The King and I en el año 1963 en la ciudad de Nueva York. Manolo protagonizó durante 12 semanas el clásico de Rodgers y Hammerstein y se mantiene hasta la fecha como una interpretación memorable. ¿Cuál podría ser el siguiente gran logro en la carrera de Manolo Fábregas? Su propio teatro. Cuando estábamos en Buenos Aires le digo el teatro se tiene que llamar a Manolo Fábregas. Me dice No, güera, estás loca. Mis hijos, cuando yo no esté, podrán hacerlo. Pero tú, yo no lo puedo hacer, pero yo sí lo puedo hacer. No, 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 güera, no para nada. Pero él se queda en Buenos Aires. Entonces, el letrero que tenía el teatro, decía, el Manolo Fábregas ahora, como era el nuevo teatro ideal, decía, nuevo teatro ideal. Entonces yo puse teatro Manolo Fábregas. Y cuando llegó, se molestó. Se molestó, me dijo que eso iba a despertar críticas por vanidad. ¿Cuánto? Y a mí, ¿qué me importan las críticas y la vanidad? Es una identidad. Eso eres tú. El 18 de febrero del año 1965 se inaugura en la calle de Serapio Rendón el teatro Manolo Fábregas con la obra Cualquier Miércoles, protagonizada por Fernando Soler, Silvia Pinal, Marilu Elizaga y él. Tener su propio teatro y tener una enorme admiración por los musicales fueron la clave para las producciones que surgieron en los años siguientes. Algunas de las más memorables, Hello Dolly, protagonizada por Libertad Lamarque, El Hombre de la Mancha, protagonizada por Claudio Bruch y, por supuesto, violinista en el tejado, donde interpretó al personaje de Tevi. Para él fue su obra preferida, independientemente de Mi Bella Dama, El Hombre Elefante, Amadeus, la cantidad de obras que hizo mi padre. Pero Tevi era un papel para él muy especial. Tevi tiene cinco hijas, nosotros somos cinco hermanos. Tevi hablaba mucho con Dios, mi padre hablaba mucho también con Dios. Hay grandes recuerdos y yo creo que cada vez que mi padre empezaba en el escenario, aunque venía enfermo, créeme que después en el escenario no había tos, no había cansancio. Terminaban sus dos funciones y realmente terminaba agotado. Pero la magia del escenario y la magia del público, el compromiso que tenía con la obra y con el público, lo renovaba cada vez más. El emporio teatral de la familia Fábrega se sigue fortaleciendo con el tiempo. Diez años después de la inauguración del Teatro Manolo Fábregas, en 1975 se puso la primera piedra del reconocido Teatro San Rafael y dos años después se inauguró con la reposición del musical Mi Bella Dama, ahora protagonizado por Manuela Torres. Y en 1977 llegaría la que es tal vez la obra más recordada de la carrera de Manolo como productor. El diluvio que viene estelarizada por Héctor Bonilla y Mónica Sánchez Navarro. Este musical de origen italiano rompió todos los récords de ventas y estuvo en cartelera por casi cinco años. Si bien Manolo aseguraba no tener la fórmula del éxito, con el diluvio que viene demostró una vez más que su forma de hacer teatro podía dar grandiosos resultados. Yo no presumo de estar haciendo el mejor teatro del mundo ni el teatro más intelectual del mundo ni tampoco hacer el teatro de mayor experimento que ya por mi edad y demás ya no corresponde sino que lo que yo hago sí tiene un sello especial y el sello para mí creo que es de respeto de respeto al público y de la entrega total a lo que se hace y eso hace que el público a su vez retroalimente el espectáculo. La última obra que Manolo protagonizó fue la reposición de Violinista en el Tejado en el año 1985 y poco tiempo después debido a un problema de salud se retiró de los escenarios sin que esto le impidiera seguir trabajando aunque ahora enfocado en la ampliación del centro teatral Manolo Fábregas hasta que llegó a ser tal y como lo conocemos ahora. Dejar su historia plasmada en cada uno de esos escenarios fue una de sus principales motivaciones en la recta final de su vida y el telón se cerró para él el 4 de febrero del año 1996. Quien tuvo la oportunidad de verlo en un escenario nunca va a olvidar la sensación que le provocó y los que hoy tenemos la fortuna de disfrutar sus teatros y su legado siempre le estaremos agradecidos. A 100 años de su nacimiento Manolo Fábregas sigue vivo en su dinastía y en cada una de esas butacas que lo vieron desear ser rico bailar toda la noche y aparecer al final de la función en forma de paloma. ¡Que viva el señor teatro! Espero que hayas disfrutado este video si te gustó puedes compartirlo darle like o suscribirte a este canal para recibir notificaciones de todo nuestro contenido y si hay algún tema o material que te gustaría que analizáramos en otro video escríbelo aquí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!